Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y hoy vamos a hacer un trabajo que suele venir muy a menudo al salón. Es un cabello con medios y puntas súper decolorados, de mucho tiempo, de mechas californianas para allá y todo ese tipo de trabajo y lo queremos oscurecer y convertirlo en un Ruth Bear. Ruth Bear son estos tonos castaños luminosos que están muy de moda, que se están poniendo muy, muy, muy de moda en los Estados Unidos. Es como si el castaño se hubiera desgastado un pelín. Normalmente, en este tipo de trabajo, lo que se haría sería poner una prepigmentación y encima le pondríamos el color. Pero en esta ocasión, como queremos que la punta se nos quede un pelín desgastada y muy luminosa, no vamos a hacer la prepigmentación, vamos a poner todo el color a la vez. Bien, lo primero que hemos hecho ha sido mezclar 30 gramos del 4, hemos mezclado 20 gramos del 4-3 y 10 gramos del 4-1. Hemos mezclado muy bien todo con oxidantes de 20 volúmenes y lo hemos puesto en todas las raíces. Y después, en la zona que tenemos que es muy rubia, ahí le hemos aplicado mucha agua y le hemos puesto también esa misma mezcla. La hemos dejado 30 minutos de tiempo de exposición y la hemos lavado. Y el truco está para que quede bonito y para que quede espectacular es lo que vamos a hacer ahora. Después de lavar, le hemos puesto un producto que se llama Elumen. Y este producto lo que hace es que es un color magnético y lo que hace es que nos queda el pelo muy brillante, sobre todo con mucho movimiento. Y el color que le hemos puesto es un YY que significa amarillo, es los amarillos intensos, los amarillos pollos que veis por ahí, ahora mismo actuales. Eso se lo hemos puesto en este cabello tan oscuro porque queremos recuperar la calidez que pierde el cabello oscuro cuando se baja tantos tonos. Pues bueno, aquí tenéis el resultado de cómo ha quedado el color. Veis el movimiento, veis la luz que tiene y veis la calidez que tiene ese cabello oscuro. Y bueno, espero que os haya gustado este trabajo y hasta el próximo día.